Sí, esto no es un clickbait, de hecho, esto lo hice a propósito para captar referencias. Todos conocemos a Xenoblade Chronicles, todos conocemos a los personajes, sabemos las motivaciones y sus metas, no pueden sacar algo nuevo. Pues qué actitud, porque a veces las ideas resultan tan absurdas que no llegan a salir en el material original. En esta ocasión les vengo a platicar sobre una idea, una parte del guión de Xenoblade Chronicles que fue desechada por completo. Algo que probablemente cambiaría la historia del juego para siempre. Pero antes de iniciar, les recuerdo que este video tendrá spoilers del primer Xenoblade Chronicles, y además voy a mencionar ligeramente detalles de la historia de Xenoblade Chronicles Cross. Esto para reforzar un argumento que mencionaré hasta el final de este video. Yo soy Yukinol, y hoy hablaremos de... ¿Rain traicionó a Shulk? Sí, esta información es 100% real, y está disponible en Secret Files. Por cierto, les recomiendo ver este video también, que le dedicamos hace un par de meses. ¿Recuerdan que en el video les mencioné que como pie de páginas, vienen detalles que hablan un poco sobre el trasfondo de las escenas? Como el tema de Alvis y su desaparición. Pues, la licenciada omitió uno de esos detalles, y he aquí el más controversial. En concreto hablamos de los comentarios de la página 226 y 227 del libro. Vamos a leerla primero. En la entrevista, Wata pregunta a Xenoblade Chronicles, en el sitio nuevo oficial de Nintendo, hay un pasaje que detalla algunas de las ideas que se propusieron al principio. Estas palabras provocaron mucho debate entre la base de fans. Por lo tanto, le pedimos a Tetsuya Takahashi, y al guionista, Yuichiro Takeda, que aclararan algunos de los detalles. Estas no fueron simplemente ideas que surgieron y se descartaron rápidamente, ya que vienen a explicar el tema de... Rain, después de perder a su amada Sharla, decide volver al pasado, pero realizar esta acción llevaría a innumerables consecuencias, que harían perder varias vidas inocentes. Sabiendo esto, Shulk se opone a Rain. El primero utiliza el poder de Bayonis, y este último, el poder del Mekonis. Los dos luchan hasta la muerte, para defender su visión del futuro. Como probablemente hayas adivinado con solo leer este pasaje, este escenario tiene poco en común con el que conocemos hoy. Si hay alguna razón, la idea de un aliado cercano traicionándote en esta historia fue completamente descartada, y bajo las palabras de Tetsuya Takahashi, justifica su respuesta con... Porque después de construir tantas conexiones y superar las probabilidades juntos, habría sido demasiado difícil concluir la historia de esta manera. Sí, no mentía precisamente con lo que cambiaría en el curso de la historia y con la miniatura. Originalmente Rain traicionaría al grupo tras no aceptar que el destino de Sharla estaba condenada. Este choque de ideas, de cierto modo, tiene que ver con el tema del futuro de Shulk, así como el choque de intereses, pues el motivo por el cual Shulk y Rain emprenderían un viaje por todo Bayonis, precisamente es para vengarse de Metal Face y destruir a cualquier Mekon que se encuentre. Al mencionar específicamente que Rain tomaría el poder de Mekonis, podríamos decir que Aegil tendría un rol diferente en la historia, o de plano Aegil no estaba planeado para ese momento, ya que el grupo conoce a Mekonis por la mitad del juego, y el existir este choque de ideas, intuye que Mecha Fiora se unió a la partida. Lo interesante de esta fumada es que menciona viajes en el tiempo. Algo que sí se llega a mencionar en Sinosaga 3, sin embargo, tomando en cuenta que Sinoblade en ese momento aún era conocido como Monado The Beginning of the War, probablemente solo sea una mera coincidencia, pues sería Satoru Iwata quien sugiría el nombre que conocemos hoy en día. Si bien nos dice realmente cómo de Andrés iban a aplicar los viajes en el tiempo, probablemente este viaje haya sido una habilidad descartada de Monado, pues era capaz de cambiar los eventos del presente si uno pudiese mirar hacia el futuro. Sin embargo, la Monado como tal no era capaz de modificar el pasado, a menos que un dios reescriba la realidad, tal como lo hizo Shulk al final del juego, provocando la unión de los universos de Sinoblade 1 con el liceo verdadero de Sinoblade 2. Si bien mencionan que Charla murió en el guión original, la realidad es que incluso si la salvaran con un viaje en el tiempo, quitando del medio las vidas perdidas por este suceso, su muerte seguiría estando ahí, pues Sansa era quien decidía a quien vivía y quien moría para su eventual resurrección. También hay que tomar en cuenta que Melia, Fiora, Dunban y Riki seguirían activos, y muy probablemente Rain haya sido derrotado en esta idea. Claro, aquí empiezan a haber problemas con el guión original, pues si bien el destino de Sansa pudo haber cambiado con este suceso, de haberse llevado este arco, la historia ante Rain y Shulk se habría comido los detalles del pasado de Aegil, el ataque de las Telefias y la trinidad de Sansa. Además de eso, queda el detalle de Gadol, pues aunque podría ser el causante de la muerte de Charla, hay un error relacionado al personaje que afortunadamente esto se quedó. Gadol en la batalla del corredor de Mekonis Field, fallaba todos los ataques inconscientemente, ya que aún mantenía su amor por Charla. Por eso ella sale ilesa mientras los demás serán golpeados. Y suponiendo que los eventos de la primera mitad, es decir, hasta Prision Island, se mantuvieron tal cual, entonces simplemente la traición de Rain no tiene fundamento claro, ya que solo los eventos del Heart to Heart son los únicos momentos donde se desarrolla su relación. De hecho, de manera canónica, solo se llega a insinuar entre contadas ocasiones cuando el grupo termina en territorio de Mekonis, y antes de Gadol, solo suceden dos momentos legítimos donde Rain y Charla tuvieron un desarrollo como pareja. Y aún así, aunque Rain amé a Charla, esta misma seguía dolida por la desaparición de su prometido, literalmente ellos se iban a casar. Y eso sería forzar más el simpeo incestario con una viuda. Y eso que no estoy mencionando que Rain, traicionando a los demás, está fuera del personaje. Pues de todos los personajes, creo que este es el menos probable del grupo. Incluso cuando Shulk le comenta que quiere ir a vengar la muerte de Fiora, Rain le responde que ya tenía intenciones de ir y decide acompañar a Shulk. No solamente eso, sino que ni siquiera Rain pudo manejar correctamente al amonado en primer lugar. Y me resulta absurdo que este pueda manejar la monado de Mainnet. Si bien algunos me pueden mencionarme que probablemente la trama pudo haberse adaptado a este guión, la base de la historia de Xenoblade sigue siendo en los titanes, e incluir viajes en el tiempo complicaría y empeoraría la trama. Irónicamente, pese a lo que Takahashi dijo sobre que una traición de un personaje del grupo sería bastante malo para un jugador, esto fue introducido en el próximo Xenoblade. Muchos me pueden mencionar la traición de Dixon, pero este no es jugable en ningún momento y solo es controlado por la CPU. Pero Lau pasa por lo mismo caso de traición, curiosamente teniendo que enfrentarlo mientras este usa una poderosa arma. Obviamente hay varios puntos de vista donde algunos defienden su traición como algo bastante humano, mientras que personas como yo lo vemos como alimañas rastreras como la chaneca y viciosa. Afortunadamente eso solo se quedó como una idea y fue desechada, y se decidió dejar a Rhaen como el mejor amigo y creador de múltiples memes, amado por toda la comunidad de las Cinoseries. Xenoblade abandonaría esta estúpida idea de viajes en el tiempo y romances, algo forzados a una historia que regresaría un poco a sus orígenes, cuestiones filosóficas sobre el dios, el poder de las decisiones de la humanidad, algo característico en las Cinoseries. Ojalá Xenoblade Chronicles no incluya viajes en el tiempo, por favor. Este recurso es tan cliché y bastante horrible de acomodar. Solo vean el desmadre que se aventó Sony 2006. En todo caso, espero que les haya gustado este video. Les agradezco a los usuarios de Discord del núcleo de la ejida que me hicieron llegar esta curiosidad, pues estamos planeando realizar un iceberg de Xenoblade entre todos. Y sería nuestro proyecto como comunidad, ya que me es difícil realizar un video de ese estilo por mi cuenta. Así que he decidido pedirles apoyo para convertir ese iceberg en un video. No sé si incluiremos esto en el iceberg, pero de todos modos les dejo el link del Discord para que nos apoyes, o también para que te enteres de las novedades del canal, hables de temas que quieras, u organizes retas en algún juego de tu gusto, además de hablar de las Cinoseries. Así mismo, les dejo el link de Memeplay Chronicles, la página de memes de Facebook de las Cinoseries, así como Twitter, donde hago una que otra publicación de vez en cuando. No olvides dejar tu comentario sobre qué te pareció esta idea descartada. Así mismo, también te invito a suscribirte a este canal para más contenido de las Cinoseries, ya que poco a poco comenzaremos a hablar de Cinoseries. Así que estén atentos. Yo soy Yukinon, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!